A Mario Carrillo se le pasaron las copitas. Y lo que tiene es decir, defenderte con el mayor número de jugadores y atacar con tus armas con el mayor número de jugadores posible. Si ellos te atacan tres, nosotros atacamos diez, porque físicamente estamos así. Tenemos fuelle, tenemos eso. Y esa arma son las que ayer, por ejemplo, mostró por momentos el equipo mexicano. Eso te quiero preguntar después del corte, porque hubo momentos donde estaba prácticamente todo el equipo mexicano metido en su cancha. Te lo preguntaré, Mario. Al volver...